Es un poco teórica me pregunta, como filósofo, pero a veces pienso si el problema, toda esta parte negativa que tiene, también refleja un cierto desinterés, una alternativa a una vida que es hostil, que es una posibilidad de huir de un mundo de unas relaciones en clase, en los adolescentes, o en el trabajo, nosotros, o en el mundo real de la política tan convulso, tan difícil de resistir, que uno encuentra ahí como un remanso de paz. No sé. No sé si estás de acuerdo con esto. Totalmente de acuerdo. Uno de los últimos libros que he leído de un sociólogo francés, por ponernos en el plano teórico, David Le Breton, se titula Desaparecer de sí, y como una tentación contemporánea. Interesantísimo, para hilarlo luego con esto. Uno siempre intenta arrimar el asco a su sardina de lo que está trabajando. Estoy totalmente de acuerdo con lo que atisbas. ¿Por qué? Pues porque la vida nos pesa, y nos pesa en este momento contemporáneo de tantos cambios, porque hoy ya no es suficiente con crearnos una identidad, como incluso teníamos los de mi generación, y un trabajo o dos para toda la vida, sino que es una identidad en constante cambio y en constante construcción. Esta identidad un poco líquida, incluso gaseosa, en los tiempos líquidos de Baumann. Entonces, claro, la tensión es tan constante, tan brutal, por reinventarse cada día, y por reinventarse además de forma perfecta. Lo tienes que reinventar de forma perfecta, de tal manera que te toleran muy mal la imperfección, que es algo que va con la propia esencia humana. El elogio de la imperfección que deberíamos hacer es que somos imperfectos. Y por lo tanto, si no empezamos a enseñar a que no somos, a no estar solo pendientes de un like, o de una máscara perfecta, a aceptar el imprevisto y la frustración, vamos a conseguir verdaderos monstruos desde el punto de vista personal. Entonces, ¿esto qué genera? Genera tentación, una de las tentaciones contemporáneas más evidentes a mi juicio, que es la que la gente quiere desaparecer, desaparecer de sí, de la propia identidad. Todos podemos desaparecer a ratos, a ratos nos apetece, venga, pues ahora solo en mi habitación. Esto es muy adolescente, con el portazo, solo un rato. Una cosa es desaparecer un rato y otra es empezar a proponerlo como modo de vida. O sea, hay muchas formas de desaparecer y en la adolescencia algunas son especialmente trágicas. Especialmente trágicas, como es el caso de la anorexia, por ejemplo. Poner una. O una que hace unas semanas era mejor hora y no había atascos, pero nos llenó. Hablamos otro profesor y yo sobre, por 13 razones, la serie sobre el suicidio. Después de valorarlo mucho en la universidad, tocamos este tema de la desaparición brutal con sillas en la puerta. Los alumnos viniendo como a ninguna otra actividad, porque hay sed de hablar de lo esencial que no se habla. Bueno, y aterrizando la teoría. Una de las formas de desaparecer de sí es el propio consumo digital exacerbado. El meterte en una dinámica donde no es que te faciliten las máscaras, es que la máscara forma parte de la propia trama. Lo que no está es el rostro, el marismo del rostro, donde yo me comprometo con el otro, entiendo perfectamente que el otro es un bien, le veo en el rostro y me compromete con él. No, no, aquí yo mismo soy una máscara y es una desaparición, una desaparición y una reinversión constante. Entonces, claro, claro que sí, ahí está una, una de las posibles derivaciones. Le Breton dice, de estos estados, para no ponerse muy trágico, de estados de blancura, en los que a veces suspendemos la vida. Bueno, se acabó, se acabó, no necesariamente de forma dramática, sino en suspenso. A mí la vida, la vida me pesa ya suficiente. A nivel adolescente, para que todavía tengan alguno adolescente, bueno, incluso para adultos, se puede leer. En clase con los de primera alguna vez lo hemos hecho. Hay una novela que levantó un escándalo hace unos años, se llama Nada, no es la nada española de Carmen Laforet. Es una autora nórdica que se llama Jane Teller, que plantea una novela escandalosa porque ha pasado de ser prohibida en muchos países a ser recomendada. Se lee en todos los institutos de Francia, de Bélgica, de nada. Y lo que plantea es la historia de un muchacho en una clase de secundaria, se llama Pierre, Pierre Antón, que dice, se acabó, quiero desaparecer. Y se sube a un ciruelo, una cosa así como muy surrealista. Ahora, venga, dadme motivos para bajar del ciruelo. Y entonces los muchachos lo que tienen que hacer es construir una especie de montón de significado. Vamos a darle razones a este muchacho para que se baje, pero ¿qué hace? Y no es tan fácil, porque los propios chavales lo que van descubriendo, un poco de spoiler, es que a lo mejor ellos también a uno le gustaría subirse al ciruelo. Van las propias heridas apareciendo. Hay un filósofo español, con esto termino la teoría, que se llama Torralba, Francesc Torralba, el catalán, que ha escrito un libro que se titula ¿Por qué Pierre Antón debería bajarse del ciruelo? A propósito de la novela. Entonces, algún año, algún año, no todos, porque además es que el tema es un poco más preadolescente, como los de primero. Aunque es verdad que en la uni, hay alguno en cuarto, incluso uno con 40 años, está un poco preadolescente. Pero es una lectura para un poquito antes, para la transición. Las dos juntas. Nada primero y después. Entonces, yo creo que esta desaparición de uno es una tentación contemporánea y una de las formas en las que se manifiesta es la adicción digital. Hemos elevado un pelín solo. El libro es más sencillo, es más fácil. En el caso de la adicción digital, lo que veo ya no es eso. Por un lado se esconden detrás de una pantalla, pero por otro lado creen una realidad ficticia. Antes, en la época de mi padre, salir a la calle era salir peinado, los zapatos bien brillantes, y era la forma de afrontar la vida. O sea, hoy no necesitan nada, porque ellos sienten que engañan y que la foto cuanto más sonriente, pero hasta en ámbito intelectual. He visto chavales que estudian aquí que tienen que publicar que están estudiando. Pero que me dicen, ¿hablés? Encima que estás en casa. Pero no, es la forma de decir, oye, qué listo soy. No me basta con lo que creo de mí mismo. Tengo que comunicarlo para que los demás se enteren lo que quiero que se enteren. Sí, lo que pasa es que el autocontrol en esa dinámica no es fácil, y entonces el irse, al menos hacia la ladera del precipicio, a veces es frecuente. Es decir, que como se publica más de lo que se debería publicar, desde un punto de vista de la construcción personal, la intimidad, los contactos, no son amigos, no son amigos íntimos. Entonces, hoy se empieza a hablar, esto sí está en el libro de extimidad, en lugar de intimidad. Todo está en la red, y además siento que tiene que estar en la red. Entonces, también se cometen errores, y cada vez más frecuentes nos encontramos en empresas donde hoy el currículum se mira, pero después de la reputación online de un muchacho, es decir, un muchacho que ha publicado sus borracheras en Facebook de este fin de semana, queda automáticamente excluido de la prueba de selección de Coca-Cola o de la cadena COPE, que me da igual de las dos, con lo cual hemos arruinado unos cuantos años. La contrapartida es que se está trabajando desde el nivel ético y jurídico, que por otro lado es muy humanístico, muy cristiano, en el derecho de reparación, en el derecho al olvido, todos podemos cometer una. Hombre, son 50, si tu vida está constantemente, pues hay un problema que hay que abordar, pero también crucificar a un muchacho, pues en estos momentos, como hay esa tentación de yo soy lo que yo digo que soy, yo soy yo y mis redes sociales, pero quien yo digo que soy, quien yo digo, y eso me libera de un montón de presiones donde la vida me pesa tanto que no puedo manifestarme como soy. Entre otras cosas, esto lo vemos mucho también incluso entre alumnos con temas tabú, tabú de los que no se habla, entonces el amor en profundidad, la muerte en profundidad, el suicidio, por cierto, la segunda cifra ya alcanzando al cáncer por encima de los accidentes de carretera, de muerte de jóvenes en España, entre 18 y 30, que son cifras silenciadas, el suicidio. Entonces, claro, en esa dinámica a veces es fácil que se nos vaya a la mano y nos convertimos en, no hemos cuidado nuestra intimidad, hemos confundido los amigos con los contactos, hemos publicado lo que no deberíamos haber publicado y a veces es tarde para rectificar o hay que empezar todo un proceso de reparación. Entonces, a veces es una falsa liberación que tiene consecuencias más graves de lo que nos puede parecer. Propias. No digo ya, por supuesto, el año pasado se me echaba a llorar una niña en clase porque ya me contaba después en una tutoría que era porque cuando hablábamos de el otro como sujeto, no objeto y la dignidad de la persona, el otro no es un cline, no es un calcetín, con algún ejemplo concreto. Decía, bueno, a mi amiga en el instituto la grabaron en un baño, la subieron a un típico WhatsApp que circula de la chica haciendo sus necesidades en el baño por todo el instituto, lo que supuso la expulsión de dos, pero el vídeo se subió a la red, ha habido que hacer búsquedas para irlo borrando y mi amiga sigue en tratamiento psicológico. Es decir, las consecuencias también sobre la vida de los otros, porque cuando entiendes que así puede ser la tuya, pues también juegas con la de los demás. Esta liberación es un territorio minado. Y además hay una pregunta, una reflexión, creo que es muy interesante, uso, abuso y adicción, ¿no? A lo largo de vista, lo cercanas que están las fronteras en el caso de la digitalización, es decir, para muchas cosas, el uso, el abuso y la adicción, por ejemplo, para tomar una cerveza o para según qué cosas, realmente tienes esa separación y es relativamente sencillo saber cuándo está llegando a esos temeados niveles, ¿no? Pero en el caso digital, yo creo que ya están en las tres fases entremezcladas prácticamente, a nivel laboral, a nivel social, a nivel social, o sea, no están tan claras las fronteras. Absolutamente de acuerdo, la realidad siempre es más compleja, claro. Intentar meter en casillas luego la realidad personal, incluso alguno me puede decir, bueno, pues yo estoy a veces en una, a veces en otra, a veces uso bien, a veces me parece que, o tengo conductas propias de... Pues sí, totalmente de acuerdo con la reflexión, a mí me surgiría es tirarlo por... Miren, no solo es que los límites no estén claros en la digitalización especialmente, porque es un territorio muy nuevo, especialmente en otras tampoco, en otras tampoco, gente que está en la frontera, entonces tienes el diagnóstico de un especialista que siempre tira de una convención, es decir, bueno, a partir de los seis meses, ¿por qué no a partir de los cinco y medio? Porque hay que poner un límite para empezar a diagnosticar y empezar a tratar. Entonces, en el caso de la digitalización, no solo en este momento son muy difusos, porque al no estar ni siquiera bien conceptualizada, mucha gente que dice que no existe la adición digital, pues empezamos por el primer problema, claro. Puedes encontrar en un centro que te derive a otro que diga, bueno, eso lo hacemos todos, ¿no? Sino que es una adición que se convierte en potenciadora y altavoz de todas las demás, con lo cual, en este sentido, aumenta el riesgo. ¿Por qué? Por ejemplo, el caso por el que hemos empezado, la ludopatía, el juego online, la pornografía, la pornografía online, pueden ser distintas, pero que están así, absolutamente entremezcladas en la adición, a las compras, las compras online, es decir, no deja de ser un altavoz, un potenciador de otras que pueden venir de base, con lo cual complica todavía más lo de los límites. Claro, está complicado porque también tenemos unos ámbitos de vida personal muy entremezclados, porque no se cumple lo del 8-8-8 para el equilibrio, no trabajamos 8 horas, 8 ocio y descanso y 8 dormimos. Acá me voy a poner algún ejemplo de los chavales que juegan al Fortnite a las 4 de la mañana, estos no duermen 8 horas, invadimos, pongámoslos los nuestros. ¿Cuántas trabajamos también digitalmente? Desde hace unos meses, antes del verano, están con un proyecto de ley en España sobre el derecho a la desconexión. Bueno, el derecho a la desconexión no es solo que ya es bastante, que no tengas que contestar, si eres el jefe, pues haría con tu vida y el tiempo que quieras ser jefe y así siendo jefe, pero no solo es que no tengas que contestar a las 8 y media de la tarde o a las 9 el que te entra, por obligación, porque si no vas a tener una represalia el día siguiente, que eso ya es importante, me parece que es necesario regularlo, en la media de lo posible, la regulación, sino el estrés anticipatorio que se genera. Es decir, la gente que se acostumbra a vivir así, vive pendiente con una cierta angustia de que le entre en cualquier momento y en cualquier situación un mensaje que tiene que contestar. Te terminas acostumbrando a algo que termina siendo absolutamente normal para ti en la vida, porque ya vives así, ya vives con el cuello estirado, y cuando te lo quitan, cuando terminas de trabajar, pues sigues con el cuello estirado, como la fábula del cisne, ha comido toda la vida así, o cuando le quitan la cadena sigue con el cuello estirado, sigue así, sigue con ese estado permanente. Y por último, en esto lo había apuntado por aquí según iba hablando, el tema de las aulas, el tema de las aulas sobre el que tenemos que repensar, porque, claro, el trabajo para los estudiantes es estudiar, para los pequeños, para los profesores, docente. Nos ha entrado el furor, desde que se empezó a hablar de las tics en el aula, mi hija mediana de 11 años, tiene este año, no tiene libros, hemos discutido, no tiene libros de texto, se trabaja digitalmente por proyectos y con una aula virtual maravillosa. Estamos todos los padres, no es todos menos uno, que fumamos en pipa, con el experimento, pero bueno, vamos a aguantar un año, a ver cómo va el tema. ¿Con el experimento por qué? Pues porque yo estoy, a mi hija de 11 años, sin darle esta chapa, claro, sin decirle todo esto, pero sí con algún mensajito de, Irene, venga, vamos a correr, vamos a jugar, vamos a quitarnos la pantalla. Papá, tengo que hacer los deberes, los deberes están aquí. Claro, la pregunta de fondo, la teoría está en el libro, sí que está. ¿Debe la escuela potenciar esto hasta ese punto? ¿Es la escuela el lugar para, con todas las horas que tenemos fuera de consumo de pantallas, es la escuela el lugar para ponernos más horas de consumo de pantallas? No se puede enseñar de otra manera. Y sobre todo, no hay algunas otras cuestiones fundamentales que sí son propias de la escuela. Afortunadamente en esta casa y en otras se trabaja eso muy bien, ¿no? Desde el punto de vista de las humanidades. No es el lugar para que los chavales aprendan quién soy yo, hacia dónde voy, quién es el otro, si es un bien para mí, quién es un amigo, qué diferencia hay entre contactos y amigos, matemáticas, estupendo, y lengua y conversación. No es el lugar para aprender eso. ¿Qué hacemos burocratizando la vida de los chavales? Yo en esto sí que soy muy crítico, en esto sí que soy bastante, es el punto del libro más alarmista. Quizás sea porque en este momento me sacude, claro, y me toca. Pero, ¿qué hacemos burocratizando? Ya tengo bastante en la universidad con el Plan Bolonia, en perder un porcentaje importante de mi tiempo, intento que sea lo mínimo, y no llevarme demasiadas úlceras, en toda mi vida para la ANECA, para que tenga un señor y las evidencias, y después en la aula virtual, y te voy a estar todo en la aula virtual, vale bien, mira, un 10%, a ver si es posible que lo reduzcamos aquí. Pero mi hija de 11 años, mi hija de 11 años, tiene edad de empezar a usar eso con equilibrio, no al revés, si el tiempo que no tiene es el que pasa afuera de pantalla, porque además cuando termina de ahí, agotada, esta semana, un día agotada de pantalla. Estamos viendo en casa, no sé si somos frikis, verano azul. Porque ya no lo han visto, entonces está en Movistar, pero es verano azul. Papá, sí, 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 ya sé que es otra pantalla, pero verano azul, verano azul. Después de las horas de toda la tarde, se había pasado con la pantalla, entonces claro, es que están muy mezclados los ámbitos, pero esto se puede cambiar, ¿eh? Esto se puede cambiar. Como decía aquel eslogan de Manos Unidas, cambia tu vida para cambiar el mundo, empieza tú, como minorías creativas, no pasa nada. Un cole, en Estados Unidos este experimento también está, han vuelto en algunos colegios, están volviendo a los apuntes con papel y boli. Prohíben todo lo demás, apuntes con papel y boli. ¿Para qué? Pues para recuperar algunas habilidades esenciales, de lógica, que están perdidas, que se han dado cuenta a una determinada edad, de, ah, si esto estaba adquirido. Claro, pero no vienen por generación espontánea, estaba adquirido porque se había trabajado. Si se ha dejado de trabajar, pues ya no está. Y como ya no está, pues ya no escribimos sujeto, verbo, predicado, punto, una idea. No. Entonces, claro, tienes razón. Es muy complicado y además es un territorio nuevo el que pisamos, ¿no? Por eso me parece que voces equilibradamente alarmistas son cada vez más necesarias. Gracias. Gracias.